El modelo económico cooperativo tiene principios rectores universales. Se fundamenta en las personas, teniendo como finalidad identificar las necesidades de los socios ganaderos para brindar los servicios necesarios que permitan que la operación económica sea rentable, propice economías de escala, fomente la competitividad, capitalización, reinversión y sostenibilidad. Es una organización que agrupa a varias personas con la finalidad de crear actividad empresarial. Sus funciones fundamentales es la cooperación de todos sus socios que participan en las actividades de nuestra empresa, como las reuniones, las fainas ganaderas y muchas cosas más con el beneficio que nos da a todos nosotros. Nuestra visión es ser una cooperativa modelo, líder a nivel nacional. Contamos con 490 socios activos hasta la fecha. Quien dirige es la Asamblea General de Socios, donde ellos nos eligen para salir, para ver el desarrollo sostenible de nuestra cooperativa, para salir adelante en todos los aspectos, en cuanto a la ganadería, digamos vacunos, uvinos, alpacunos y equinos. Nuestra cooperativa tiene el procesamiento de lácteos en un 50% de lo programado para seguir desarrollando y llegar a un meta 100%. Entonces, en ese sentido, como una empresa asociativa de origen comunal, explota 14.000 hectáreas de pastos naturales divididas en tres unidades de producción. Estas tres unidades de producción son administradas y utilizadas de manera racional en la crianza, elementalmente, de animales. Nuestras principales líneas de producción, en este caso, son la ganadería de vacunos, luego la ganadería de ovinos y la ganadería de camellos sudamericanos, distribuidas racionalmente en tres unidades de producción, de las cuales obtenemos las rentas que progresivamente nos van avizorando a tener nuevas iniciativas. Hemos desarrollado nuestro plan estratégico y el plan estratégico nos acondiciona alineamientos en el cual nosotros tenemos que ser portadores elementales del desarrollo de esta organización. Actualmente nosotros venimos produciendo al margen de 300 litros de leche diariamente, pero al aplicar las tecnologías que nos imparte GENEX nosotros al año 2023 debemos estar duplicando. Esto quiere decir que debemos estar produciendo alrededor de 600 litros de leche diario para su respectiva comercialización en el mercado local, provincial. Esto quiere decir que de aquí al año 2023 nosotros ya debemos dominar el tema del manejo reproductivo y elementalmente la inseminación artificial lo que nos va a permitir mejorar genéticamente nuestros animales. Los beneficios principalmente es la carne, la leche y también el beneficio que nosotros tenemos dar empleo a nuestros socios asociados quienes tenemos alrededor de nuestra ganadería y también por la producción de la carne y leche que tenemos a nuestro costado un asiento minero para tal vez nosotros no proveerles de este insumo primordial de lo que nosotros tenemos como cooperativa. La cooperativa primero es un negocio. Los servicios son creados y ofrecidos a los asociados basándonos en las necesidades de los ganaderos, del negocio, de los objetivos y las prioridades establecidas en el plan estratégico. En las cooperativas el asociado es dueño, mantiene el control de la operación, tiene voz y tiene voto. Cada asociado comparte los objetivos, los valores y los principios que se dirigen al mejoramiento económico y al mejoramiento social. En esta ocasión estamos viendo nuestras vacas que están acá en el pasto cultivado. Siempre acá estamos poniendo la mejora genética a través de la inseminación artificial y también estamos haciendo trabajos de sembrío de pastos para la mejor alimentación de los vacunos que esto va a repercutir en lo posterior para nuestra empresa generar más producción de leche y queso y así tener una buena rentabilidad al fin de año. Alimentación nosotros queremos ahora con el proyecto Estigenix, estamos trabajando en mejora de nuestros pastos, en el sembrío peregne y también conservación de zorrajes para estas épocas de sequía. En cuanto al mejoramiento genético, también estamos trabajando con inseminación. Gracias a Dios, en este año ya hemos inseminado 12 vacas y al próximo mes también ya vamos a hacer la evaluación de preñez. También nos estamos capacitando para la inseminación. Mi persona está siendo directamente capacitada para posteriormente inseminar las vacas acá en la cooperativa comunal Guayay. ¡Gracias! 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 Gracias.